Hola, ¿qué tal? La alcaldesa ha anunciado que se va a pedir la declaración de bien de interés cultural para el Palacio de Riquelme. Las obras de la fachada y la remodelación de la Plaza del Mercado ya están ejecutadas al 80% y marchan a buen ritmo para que vayan finalizando a lo largo de 2025. Ambos proyectos urbanísticos que van de la mano para minimizar problemas en comodidades avanzan a buen ritmo según ha manifestado la alcaldesa, por lo que la fecha prevista de finalización sigue siendo el próximo año. Las dos obras finalizarán a lo largo del año 2025, evidentemente una antes y otra después porque tienen distinto calendario de ejecución, pero las dos obras actualmente marchan a un ritmo que nos permite a día de hoy, insisto porque estamos hablando de obras, garantizar que el punto y final será en el año 2025. La alcaldesa ha anunciado que se han solicitado fondos del 2% cultural para seguir la segunda fase de recuperación del Palacio de Riquelme y ha recordado que tanto para estas obras como para las de la Plaza del Mercado se ha contado con la opinión de los vecinos. Destacarles que la obra se está haciendo al modo y al sentir de los propios vecinos, porque el delegado de Centro Histórico, Agustín Muñoz, ha coordinado desde la Mesa de Centro Histórico la participación de los vecinos de tal manera que ellos expresaran sus intenciones, sus deseos en relación con ese proyecto inicial que, como bien saben, fue modificado para dotar de más plazas de aparcamiento a la plaza. Ya se han realizado el 80% de los trabajos de saneamiento y abastecimiento de agua en la Plaza del Mercado, así como el 80% de la recuperación de la fachada de Riquelme. Sin embargo, la regidora ha explicado que los andamios permanecerán para evitar que el polvo en suspensión no perjudique los trabajos ya realizados. También ha indicado que la fachada concluirá con labores de hidrofugación que repelerá la suciedad en un futuro. En el interior, tras ejecutar la cimentación y los forjados del espacio en agosto, se procederá a instalar la viguería de madera. María José García Pelayo ha anunciado que se pedirá la declaración de bien de interés cultural para esta joya del Renacimiento, que cumplirá en 2025 490 años de historia. Creemos que es una manera, primero, de levantar la mano y de decir que Jerez tiene un patrimonio rico, un patrimonio único y excepcional, que hace de Jerez en su conjunto una joya. Insisto, nuestro centro histórico en su conjunto es una joya, que está catalogada como bien de interés cultural, pero creemos que es una manera de llamar la atención sobre este trabajo de recuperación que se está haciendo tan importante. La recuperación patrimonial de la Plaza del Mercado, del Palacio de Riquelme y del barrio en general, suma a la transformación social y patrimonial que exige la candidatura de Jerez como Capital Europea de la Cultura 2031. Atendiendo a la respuesta de los periodistas, la alcaldesa de Jerez ha valorado la remodelación del gobierno andaluz y se ha centrado en la creación de la Consejería de Cultura y Deporte, a la que vuelve Patricia del Pozo, y a la nueva Consejería de Turismo y Andalucía Global, con Arturo Bernal al frente. Para García Pelayo, con la incorporación de Patricia del Pozo a Cultura, el Museo del Flamenco de Andalucía vuelve, dice, a buenas manos porque, según afirma, es su alma amateur. En ese sentido, la alcaldesa prevé que en los próximos meses tendremos buenas noticias, dice, sobre la continuidad de las obras del museo. En relación a la consejería que preside Arturo Bernal, García Pelayo ha destacado el impulso de proyectos pendientes para Jerez, como son la recuperación de sementales, la incorporación al espacio de la ampliación de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre o el Gran Premio de Motociclismo. Bueno, buenos días. Creo que se ha hecho algo que, en cierta manera, es de lógica. Una consejería muy grande se ha dividido porque facilita, entiendo, el trabajo y facilita, en todo caso, el impulso de los proyectos que se están trabajando. Así que, confianza total en las decisiones que toma el presidente de la Junta de Andalucía y nosotros, los consejeros, sean los que sean, sabemos que quieren a Jerez, que sienten Jerez y que van a trabajar y nos van a escuchar, que es lo importante. La Junta de Gobierno Local ha aprobado el adecentamiento de los solares de Cerrofruto y la reparación de la Plaza del Carbón prevista para finales de agosto. El Gobierno de Jerez ha aprobado el proyecto de adecentamiento de los 11 solares de los antiguos bloques de vivienda de Cerrofruto. Se dará solución de esta manera al estado insalubre desde hace 10 años de los citados solares cuyos derribos se ejecutaron en 2014 y 2015. Diez años después de haber impulsado la actuación de demolición de tales inmuebles, el Ejecutivo de García Pelayo señala que será respuesta a las demandas de los colectivos vecinales y comunidad educativa de su entorno. La Junta de Gobierno Local también ha concedido la licencia de obras para la ejecución del proyecto de renovación de redes de abastecimiento y saneamiento en la Ronda Muleros y el entorno de la Plaza del Carbón, que tienen un importe de un millón y medio de euros. La previsión es que las obras den comienzo a finales de este mes de agosto y finalicen en un plazo de ocho meses. El objeto, resolver toda la problemática que afecta a la Plaza del Carbón, tanto a nivel diario como de infraestructuras hídricas, debido al hundimiento que se produjo en la solería. Dentro de la denominada Operación Negro, la Policía Nacional ha desmantelado dos plantaciones indoor de marihuana en Jerez y Lebrija. El grupo criminal se había especializado en este cultivo, tratamiento, introducción en el mercado negro de grandes cantidades de marihuana cultivadas en Cádiz y Sevilla. Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico. Los detenidos formaban parte de un grupo criminal que actuaba entre las localidades de Jerez y Lebrija, especializado en el cultivo, tratamiento e introducción en el mercado negro de grandes cantidades de marihuana. Los investigadores han llevado a cabo con autorización judicial la entrada y registro en un domicilio en Lebrija y una nave ubicada en un polígono industrial de nuestra ciudad. En los registros han sido localizados dos completas instalaciones dirigidas al cultivo acelerado de cannabis, así como a su posterior tratamiento y manipulado para su venta. En el interior, los agentes han localizado 208 plantas de gran tamaño y 14,7 kilos son de cogollos de esta sustancia, listos para ser introducidos en el mercado ilícito. Además, han sido desmanteladas ambas instalaciones, siendo intervenidos todos sus elementos. Las instalaciones se nutrían de corriente eléctrica de forma fraudulenta mediante enganches ilegales a la red de suministro y también ha sido incautado como objeto de delito un vehículo de alta gama utilizado por los arrestados para trasladar las sustancias. Y este miércoles la DGT pone en marcha la primera operación salida de vacaciones en agosto. En cuanto a la del paso del estrecho, se ha incrementado el número de pasajeros en más de un 9% respecto al año anterior. Finaliza julio con él las vacaciones para muchos, aunque para otros es el inicio de unos días del descanso. En este sentido, la DGT pone en marcha la primera operación de agosto, en la que se prevén 48,3 millones de desplazamientos por las carreteras españolas. En cuanto a la operación paso del estrecho hasta el domingo, más de 291.000 vehículos y una cifra superior al 1.179.000 pasajeros han cruzado de forma fluida ya por el puerto de Algeciras. En este sentido, se ha incrementado en un 9,3% el número de personas respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que el de vehículos supera el 11,7%. Se trata de unas cifras en récord que hacen prever, según el Ministerio del Interior, que estamos ante la operación paso del estrecho con mayor número de embarques de los 35 años de historia. El dispositivo finalizará el 15 de septiembre y hasta la fecha todo está transcurriendo con normalidad y sin incidencias relevantes. Hablamos ahora de la vendimia, ya que se está recogiendo uva en el marco de Jerez, aunque en pequeñas cantidades, eso sí, y se calcula que se dé de forma generalizada a partir de la segunda o tercera semana de agosto. El presidente del Consejo Regulador, César Saldaña, prevé que la producción de la vendimia esté en torno a un 12% superior a la del año pasado. Saldaña estima que la vendimia concluirá la primera semana de septiembre, es decir, que la vendimia de este año, con respecto a la de 2023, se va a retrasar un par de semanas. La calidad de la uva es óptima, la climatología está favoreciendo la cosecha y, sobre todo, la lluvia de primavera fue clave porque, según dice el presidente del Consejo, ha llovido bastante, pero ha llovido bien, dice Paralaviña. Este ha sido el principal asunto tratado hoy en el Pleno del Consejo Regulador, del que mañana ampliaremos más datos. Parece que vamos a tener una vendimia algo más tardía que el año pasado. Este clima, esta temperatura relativamente suave, aunque hemos tenido algunos días de calor, pero realmente, en general, ha sido una primavera y un verano bastante suave, pues están haciendo que la maduración vaya más lenta, lo cual está muy bien. Vamos a tener una uva de mucha calidad. Gracias a Dios, las enfermedades habituales en la zona nos están respetando. Hay algo de oidio en la zona costera que se está tratando. En esto los viticultores son siempre muy vigilantes y muy diligentes. Y, bueno, estoy seguro que en la segunda, tercera semana de agosto, cuando ya empiecen a entrar en actividad el mayor número de lagares, pues empezaremos a recoger una uva estupenda. Las cooperativas andaluzas de aceite de oliva han mostrado su preocupación porque las reservas, dicen, están al límite y podrían afectar nuevamente a una fluctuación del precio de venta. Las reservas de aceite de oliva se encuentran muy mermadas cuando faltan cuatro meses para que comience a entrar aceite nuevo en las bodegas. Mientras tanto, las salidas siguen imparables en el mercado con una media de 4.830 toneladas cada día que abren las almanzaras. Este ritmo se ha mantenido inalterable durante el año, lo que podría llevarnos a unas existencias finales de campaña mínimas, posiblemente las más bajas del siglo, que databan de la campaña 2003-2004, cuando a 30 de septiembre solo quedaron 168.600 toneladas. Así lo constata la última actualización que acaba de publicar el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que eleva el volumen de salidas del mes de junio a 99.200 toneladas, un 6% más de lo previsto a principios de junio, a pesar del precio. Y la previsión es que ese nivel de comercialización se mantenga hasta que los nuevos aceites empiecen a comercializarse. Esta situación genera preocupación a las cooperativas oleícolas que esperan grandes tensiones en el mercado. El responsable sectorial de aceite de oliva de cooperativas agroalimentarias de Andalucía, Cristóbal Gallego, ha señalado que nunca habíamos conocido unos niveles tan bajos de stock, lo que explica las fluctuaciones de precios de los últimos meses, con una evolución en forma de dientes de sierra de subidas y bajadas constantes. Para Adelante Andalucía, la subida del recibo del agua en Jerez no es ninguna sorpresa. Su portavoz, Carlos Fernández, considera que había otras opciones para recaudar fondos, como puede ser la tasa turística. También lamenta que la sexta etapa de la Vuelta Ciclista salga desde Carrefour por su vinculación, dice, con la ocupación israelí de Palestina. El portavoz de Adelante Andalucía en Jerez, Carlos Fernández, acompañado del parlamentario de esta formación, el jerezano José Ignacio García, se ha referido a la próxima subida del recibo del agua. Señala que no ha sido ninguna sorpresa fruto de la nefasta venta de la empresa pública del agua que a su juicio hizo el gobierno de García Pelayo en su anterior etapa. Para Adelante existen otras soluciones para recaudar fondos, como puede ser, señala, la tasa turística. Y que ayudaría bastante a lo que son a mejorar los servicios públicos en esa recaudación de esa tasa turística. Porque en las ciudades que se aplican, tanto del territorio español como de países europeos y en otros internacional, lógicamente nadie se ha ido ni deja de ir por pagar una tasa turística. También ha lamentado que la sexta etapa de la Vuelta Ciclista el próximo 22 de agosto salga desde Carrefour. Dada su vinculación con empresas, afirma que incumplen las resoluciones de la ONU en el tema de la ocupación israelí en Palestina. Por su parte, José Ignacio García se ha referido a los recientes cambios en las consejerías de Educación y Sanidad. Ahora lo que queremos es que verdaderamente esto no sea un cambio de cara para callarnos la boca, sino que verdaderamente suponga una defensa de la educación y la sanidad pública. Yo soy pesimista, lo reconozco. Soy pesimista porque creo que esto es un problema de modelo del Partido Popular, de un modelo de privatización de los servicios públicos sistemáticamente, y bueno, porque lo que quieren es callarnos la boca. Igualmente ha criticado por un lado el recorte de un 50% de las vacantes en el profesorado PT que atiende al alumnado con necesidades, además de otro 40% de orientadores. García también ha lamentado que el gobierno de Juanma Moreno haya eliminado el programa de bienestar emocional para jóvenes. Por último, y tras el acuerdo entre PSOE y Esquerra en Cataluña, el parlamentario de adelante ha defendido un sistema de financiación que reconozca, ha dicho, la singularidad de Andalucía. El Colegio Grazalema Guadalete del Puerto va a celebrar el próximo curso su 50 aniversario con tal motivo y al contar con alumnos de otras localidades vecinas como Cádiz o Jerez se está recabando la colaboración de estos municipios para la organización de actividades. La alcaldesa de Jerez ha destacado la excelencia educativa y la formación en valores cristianos de esa comunidad educativa durante el encuentro mantenido. La alcaldesa de Jerez María José García Pelayo junto al delegado de Educación José Ángel Aparicio ha mantenido un encuentro con los directores del Colegio Grazalema Guadalete Fernando Núñez y Mónica Macías. El tema central de la reunión ha sido la conmemoración del 50 aniversario de este centro que tendrá lugar el próximo curso 2024-2025. Para celebrar esta efeméride la comunidad educativa del Puerto de Santa María está organizando un calendario de actividades que se desarrollará en los próximos meses de cara a la puesta en marcha de esta programación el colegio cuenta ya con la colaboración de otros municipios que aportan alumnado a sus aulas como Cádiz y la propia localidad portuense. La alcaldesa ha transmitido sus felicitaciones y ha resaltado la labor docente del colegio desde hace cinco décadas a favor de la excelencia educativa y la formación en valores cristianos. María José García Pelayo ha animado al centro a continuar con su tarea de seguir transformando la sociedad a través de la educación y ha expresado la voluntad el Gobierno Municipal de Jerez de colaborar en lo que esté en su mano de cara a la celebración del 50 aniversario de este colegio que ha sido y sigue siendo un referente educativo para muchas familias de Jerez desde 1974. El calendario de actividades comenzará el día 5 de octubre con una misa de acción de gracias que presidirá el obispo de la diócesis de Asidonia Jerez José Rico Pavés. También se ha programado un acto en torno al futuro de la educación en el marco del Día de Andalucía al igual que varias jornadas de convivencia y actividades lúdicas y educativas. El Zobotánico contará con nuevas instalaciones para loros del Amazonas y murciélagos con cargo de la figura del apadrinamiento. El Centro de Conservación para la Biodiversidad Zobotánico Jerez contará con un nuevo aviario para murciélagos y loros del Amazonas que estará situado concretamente en el actual jardín existente junto a la instalación de las nutrias europeas. Esta intervención cuyo proyecto ha aprobado la Junta de Gobierno local conllevará también el derribo de la instalación actual de estas especies por lo que se reordenará la zona frente al restaurante según ha informado el Teniente de Alcaldesa de Medio Ambiente y Protección Animal Jaime Espinar. Cabe destacar que loros y murciélagos irán en el mismo espacio pero en instalaciones en línea separadas y acondicionadas especialmente. Estas importantes mejoras serán realizadas a través de un convenio de patrocinio con la empresa Desarrollo de Instalaciones y Servicios Avanzados SL poniéndose de manifiesto de nuevo la importancia de la figura del padrino pues esta empresa realizará con este proyecto el apadrinamiento de loros y murciélagos según ha señalado el Teniente de Alcaldesa. Como corresponde a la actual tendencia en los zoos con esta nueva instalación se avanza aún más en el bienestar animal y se sigue apostando por la conservación de la biodiversidad Fiel a su cita veraniega Santa Marta recorrió este lunes el día de su festividad las calles de Jerez tras salir de la capilla del mismo nombre en pleno barrio de San Mateo la patrona del gremio de los hosteleros adentró en otro emblemático barrio jerezano Santiago para buscar después las calles docéntricas de la ciudad acompañada por los zones de la agrupación musical Nuestra Señora de Balme de Dos Hermanas Sevilla de trabajo azulino continuará jueves y viernes con los entrenamientos con el tercer amistoso el sábado a las 8 en el estadio el palmar frente al atlético saluqueño y con descanso en la jornada del domingo hablamos del guadalcacín masculino de fútbol que ha fichado a dos nuevos jugadores para la próxima campaña se trata del media punta Daniel Mariscal que procede del Jerez Deportivo Fútbol Club y Jesús Cepero defensa central procedente del Cádiz Club de Fútbol de esta forma ambos se unen a Borja Expósito John Quirós Javi Navarro y Cárdenas y a los futbolistas que ya han renovado es decir Javi León Jaime Dani Castro Dani Castro Segundo Miguel Alonso José Mari César Mateos Albert David Fernández Fran Montaño David Pulido Martínez y el entrenador David Navarro Y la Junta de Gobierno Local ha adelantado la convocatoria anual del uso de instalaciones deportivas del Deporte Base y Federado de la temporada que viene para que los clubes presenten su documentación desde el próximo mes de septiembre cuando antes se realizaba en enero del año siguiente Esta convocatoria se va a publicar en el tablón de anuncios municipal y se difundirá en la web jerez.es en el área de deportes El plazo para presentar las solicitudes de fútbol y futbol sala se cerrará el 15 de septiembre El de balonmano y baloncesto será del 1 al 10 de octubre y en el resto de deportes del 2 al 22 de noviembre Asimismo en atletismo tendrá lugar del 1 al 31 de diciembre La agencia estatal de meteorología avisa del estado de riesgo amarillo por altas temperaturas para este miércoles y jueves El aviso señala la alta probabilidad de llegar a los 38 grados en toda la campiña jerezana y que se generalizará en el sur este y centro de nuestro país con avisos amarillo y naranja La recomendación general para estos días de calor es evitar la exposición directa al sol mantener una adecuada hidratación y vestimenta además de evitar ejercicios físicos prolongados durante las horas centrales del día Ahora vamos con la información del tiempo El día amanecido con cielos nubosos con brumas matinales sin descartar nieblas en el litoral quedando los cielos despejados a partir del mediodía polvo en suspensión disminuyendo su concentración a lo largo del día temperaturas en descenso salvo las máximas del área del estrecho que ascenderán vientos flojos a moderados de componente oeste disminuyendo a flojos al final del día las temperaturas en Jerez oscilan entre los 34 grados de máxima y los 20 de mínima Para este miércoles tendremos cielos despejados en el litoral intervalos de nubes bajas y brumas matinales sin descartar nieblas temperaturas mínimas sin cambios máximas en ascenso vientos flojos variables tendiendo en general a componente oeste y aumentando en el litoral a moderados las temperaturas oscilarán en Jerez entre los 37 grados de máxima y los 19 de mínima El Tío Pepe Festival sigue esta noche su curso con el concierto de Antonio José que presenta su nuevo disco Pacto el sábado lo hacía una de las bandas más queridas de nuestro país como es La Oreja de Bangkok que hizo un repaso a sus temas más conocidos para deleite de un público entregado con la música de la banda Donos Tierra nos despedimos por hoy gracias por estar ahí ¡Suscríbete al canal!